¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que cuando acabe esta historia, espero que os hagáis una idea de cómo somos realmente. Bueno, aunque sepáis quién soy yo, sería suficiente. ¡Doni! ¡Doni! Nuestro mundo cambia a cada momento. También nosotros cambiamos para contarte. Toda la actualidad, cada mañana, con Mark Sala y Silvia Hinchaurrondo. ¿Preparados para un nuevo día? Nosotros sí. La Hora de la Uno. De lunes a viernes en Televisión Española. Tengo un nuevo programa que es Muchos Programas en Uno. Porque tiene actualidad, tertulia, entrevistas, debate. Pero cuéntales que tienes un montón de colaboradores. Sí, sí. Un equipazo estupendo. Pero cuéntales que es por la mañana, que si no la gente se despista. A eso voy. Todos los días por la mañana. Pero no has contado que habrá mucho humor y juegos. ¡Espabila, John! ¿Te imaginas una mañana mejor? Mejor contigo. De lunes a viernes en Televisión Española. Buena música, yo buena música, yo buena música. ¡No, no, no, no! Queremos que nos demostréis vuestra destreza con los flambeados. ¡Al ataque! ¡Llamad a los bomberos! Esto sabe a cuerno quemado. Sabor a mí, no pretendo. Yo lo que no entiendo es por qué tenéis tanta guasa con el marrón que tenemos encima. El pescado lo he hecho a baja temperatura con ralladura de lima. Todo ese rollo para un plato tan feo. Que no se alejará, sabor a mí. Masterchef Celebrity, el lunes en Televisión Española. Una maleta con una muda y poca cosa más. Mucho trabajo, muchos sacrificios. Mi vida, toda mi vida, ahí me tiré. Seamos solidarios con La Palma. Mi mujer no puede ser cura. Me quieres a mí. ¡Vamos, dispara! ¿Vas a participar en encuentros con Etarras? Con Mario hubiera hablado hasta con los que lo mataron. ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada. Me salgo. Maísabel. Somos cine. Cultura europea. El pueblo suspendido y el bosque erótico. ¿Entiendes esto lo más duro que hay? Mira, Marta, mira, un delfín. Tauri, me parece que esto no es un delfín. Es tan sexy como la espiadada. RUTAS BIZARRAS El sábado en Televisión Española Generación tras generación Registar tanto Su música no deja de sonar. Se han sobrevivido porque eran muy distintos. Sin él no habría dúo. No, y sin Rama tampoco. El dúo dinámico. El miércoles, lazos de sangre en Televisión Española. No creo que sea mi hija Yanis. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Yo cada vez la vea más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues todo eso ha salido tu padre. Durante todos estos meses te he estado ocultando algo. Somos Cine. Cultura Europea. Una maleta con una muda y poca cosa más. Mucho trabajo, muchos sacrificios. Mi vida, toda mi vida. Seamos solidarios con La Palma. Nuevos programas, nuevos sabios, nuevos retos y mucha emoción. La gran familia de saber y ganar. Todos juntos, concursantes y espectadores. De lunes a domingo en Televisión Española. España es un país cosmopolita donde todos podemos ser extranjeros y sentirnos como en casa. Es un país seguro, amable. De los lugares en los que he vivido, con el índice de desarrollo humano más alto. Muy abierto, muy cosmopolita. Su gente, su gastronomía, su paisaje, su cultura. Es difícil destacar algo sin destacarlo todo. España es más abierta a traer gente desde fuera. Cada vez que vuelvo a España, me siento que vuelvo a casa. España es un país solidario. Se pone en valor la empatía social. Y eso es importantísimo a un pueblo. Lo he hecho en los últimos 25 años de mi vida. Y creo que seguiré viviendo los próximos 25 años de mi vida aquí. Ninguno esperábamos que le pasase esto a Jaime. No, yo ahora cojo las cenizas, me voy para la estación de tren y empiezo el viaje. Van el padre y el hijo. Y de la alemana al padre. ¿Hay un humor andaluz? Sí, y el precursor es Federico García Lorca. Un país para reírlo. El sábado en Televisión Española. Prometimos humor. Y cumplimos la palabra. ¿Cómo te atreves? ¿Atreves? Ahí va la osa. Parece que un traidor de la risa... ¿Estás chupando la estaca? No hace gracia. Que acaba de descubrir la ley de la gravedad. Pero... Y sí, sí. El jueves en Televisión Española. Queremos poder elegir nuestro futuro con mayor libertad. La educación es un derecho humano y un bien público. Queremos ser personas críticas y con ideas. Uno de los errores que vemos a menudo es que creemos que los niños son como caballos salvajes esperando a ser domados. Todas y todos queremos las mismas oportunidades. La educación es la mejor herramienta para erradicar la pobreza y desigualdad en el mundo. Apostemos por una educación de calidad. Objetivo RTVE La educación es la mejor herramienta para erradicar la pobreza y desigualdad. La educación es la mejor herramienta para erradicar la pobreza y desigualdad en el mundo. La educación es la mejor herramienta para erradicar la pobreza y desigualdad en el mundo. Dale al Play.